Bienvenidos a todos nuevamente ya nos acompaña el director técnico del Club Santos Laguna, Nacho Ambrís Nacho, felicidades obviamente por avanzar a la ronda de dieciséis ¿Cómo se siente el grupo para afrontar este partido? Muchas gracias y también gracias por la entrevista, bien digo dentro de lo que veníamos buscando que no habíamos hecho un buen inicio contra Washington después lo otro creo que estuvimos más serios, más compactos por ahí no yo creo que de esos partidos tácticos más no vistoso por los goles al final se hace vistoso por los penales pero de alguna u otra forma contento por el equipo, por el grupo por los jugadores porque realmente de repente estos son resultados que te ayudan a que el equipo tome confianza y bueno creo que mañana tenemos un partido también muy complicado contra Cincinnati ah, perdón como te tengo acá atrás bueno, ahora vamos a vamos con Orlando Castelán adelante Orlando gracias muy buen día para todos buen día Nacho Orlando buenos días qué gusto escucharte igualmente Nacho me da un gusto un abrazo a la distancia Nacho ya estos partidos ustedes ya saben cómo jugarlos porque en la liga mexicana se juegan prácticamente de matar a morir no hay mañana para para esta fase cómo se encuentran ustedes para el día de mañana cómo está el grupo más allá de que ya tuvieron esa victoria aunque sean penales pero es una victoria que les puede dar esa confianza y qué tan complicado hacer el partido de mañana contra este equipo de Cincinnati que es uno de los equipos muy fuertes de la liga MLS hoy en día en su liga Orlando yo voy contigo creo que es de los equipos más fuerte físicamente tácticamente la verdad que tiene un buen funcionamiento los he visto en los últimos tres partidos vino gente de nosotros a observarlos en vivo y la verdad que son muy buenos comentarios tienen una forma de jugar muy clara nosotros bien dices tú que con el resultado aunque fue a través de los penaltis nos regresó confianza esa confianza que no habíamos obtenido a través de resultados en la liga mexicana pero son noventamientos diferentes nosotros también vamos buscando una idea un protagonismo que poco a poco lo vamos logrando a través de sacar buenos resultados mañana te reitero es un partido complicado pero pero donde también nosotros tenemos la ilusión de pasar de hacer un un buen partido en noventa minutos y bueno después puede haber una tanda de penales pero que va a ser muy disputado noventa noventa y cinco minutos hasta cien minutos que ya están durando los partidos va a ser de mucha intensidad ante un equipo que de los pocos que baja baja la intensidad durante los noventa minutos gracias y un recordatorio para aquellos que están en el Zoom utilizar el símbolo de la mano para hacer una pregunta vamos aquí como ha visto el trabajo en los últimos días después de esta historia tan importante yo creo es otro ambiente cuando sacas un resultado favorable dicen que es mejor corregir ganando aunque fue a través de los penaltis el ambiente está muy bien los jugadores están muy tranquilos la verdad que es donde más me he metido que disfrutemos jugar al fútbol que disfruten cada entrenamiento mañana tenemos que venir a disfrutarlo con la seriedad con el compromiso con lo que se dedica a defender al Blue Santos Laguna y aunque entiendo que también el adversario tiene sus recursos tiene su forma de jugar pero en la cancha si realmente queremos pasar tenemos que hacer un juego perfecto sí sí yo creo que el otro partido si algo rescatábamos mucho y lo hablamos tú y yo ya un poco de una entrevista que era lo que necesitábamos recuperar nosotros internamente con cuerpo técnico también lo hablábamos que será como que agarrarnos de ahí de esa forma que el equipo tiene de competir después ojalá y los resultados nos acompañen para seguir que los jugadores agarren más confianza y podamos realizar un mejor fútbol los amigos de la frontera de Santos de Santos de los gorreros sin fronteras y la verdad que ha sido importante y la verdad que es sorprendente porque porque pareciera que no no estarían enojados con el equipo pero no es así la verdad que bueno cuando llegas al hotel o llegas al estadio ves que te animan que hay ese gran apoyo yo creo que cualquier afición quiere que tu equipo siempre gane y hay veces que las cosas no se nos están dando como nosotros quisiéramos pero mañana seguramente habrá gente acá apoyándonos nos vamos a dar todo y que su apoyo la verdad que siempre es importante Tengo otra pregunta de Orlando Castelán Adelante Orlando Gracias Nacho Nacho hoy en día las críticas han sido en general para todos los equipos de la Liga MX por el torneo que están haciendo ahorita y muchos han quedado afuera y no han dado los mejores resultados más allá de que algunos equipos han jugado muy bien al fútbol pero tú como ves esa parte esas críticas sientes que son justas injustas por lo que vienen jugando más allá de que a veces se dice que pasando cuatro cinco seis fechas los equipos ya se sienten un poco más a modo de la idea de lo que quiere el técnico tú como ves esa parte en ello y mira siempre digo que cuando las cosas no van bien es una forma de criticar a los equipos es una forma de decir que no nos interesan este tipo de torneos que yo estoy viendo todo lo contrario ¿por qué? porque ya no vamos a Libertadores ya no vamos a Sudamericana y hoy se presenta este torneo que ya es el segundo año consecutivo es bien cierto y dices lo dices bien a lo mejor estamos en la cuarta fecha a lo mejor si estuviéramos en la octava sexta octava pues siempre hay un mejor ritmo y hay un mejor entendimiento de tu equipo de entrenadores que van llegando a los equipos pero lo demás siempre va a resultar que si te quejaras y más si quedas fuera la crítica siempre va a ser a través de cuando te va mal entonces en eso aspecto yo trato de estar lo más tranquilo sé el compromiso que tengo con el Club Santos Laguna los jugadores también lo saben así lo único que aprovechamos este tipo también este torneo ¿por qué? porque el club también quiere el día de mañana tener más partidos internacionales y creo que también con los jóvenes que estamos sacando pues bueno se lograría cosas importantes para el club pero de ahí en fuera las críticas siempre van a existir cuando los resultados no se te dan y con eso queremos concluir la conferencia de prensa con usted Nacho muchas gracias y mucha suerte en el partido de mañana ahora nos acabamos nos acompaña el defensa central Bruno Amión Bruno felicidades por avanzar a la ronda de 16 en League Cup ¿cómo el grupo se siente para este partido de mañana? bueno la verdad que muchas gracias no el equipo está muy bien muy contento feliz cambió el ánimo porque obvio que es importante ganar así que muy contento por esta victoria y por pasar a la siguiente ronda ahora vamos con Orlando Castelan adelante Orlando gracias Bruno muy buen día Orlando Castelan Servicio Informativo en Deportes Bruno ¿cómo se encuentran ustedes para el partido del día de mañana para enfrentar este equipo de Cincinnati que es uno de los equipos más fuertes de la MLS ¿cómo están ustedes en lo futbolístico? y si me permites otra ¿qué tanta importancia es para ustedes este torneo en lo futbolístico? ¿qué tanto les puede dar en lo que realmente quieren y si ya la idea de Nacho ya la tienen bien arraigada por los cambios que hubo de jugadores y que en esa parte a veces se están un poquito en conjuntar pero si ya están bien conjuntados en esa parte como he dicho nosotros tuvimos estos 3-4 días para prepararnos sabemos que bueno Cincinnati es un equipo difícil un equipo que que corre mucho que que bueno después a lo último siempre trata de dar lo mejor y ha metido 4 goles en el partido contra Nueva York y nada son hay que prepararlo bien lo hemos preparado bien estamos convencidos de lo que lo que podemos lograr tenemos que estar atentos concentrados los 90 minutos 95 porque es un equipo fuerte sabemos que que también como dijiste en la segunda pregunta es un torneo muy muy importante para nosotros porque la liga MLS tanto como la liga MX está creciendo mucho hay muchos jugadores de gran nivel que están llegando y bueno es importante para nosotros tratar de ganar y que nos suba el ánimo como venimos haciendo no, obvio el ánimo subió subió bastante porque uno siempre lo que busca es ganar como he dicho antes en otras entrevistas uno siempre busca ganar a veces las cosas no se dan veníamos de algunas derrotas que uno siempre entrena para ganar y bueno se nos dio con Atlanta y ahora vamos por el partido de mañana y tenemos aquí en el Zoom a Fernanda Arellano adelante Fernanda ¿Qué tal Bruno? Buenos días te saluda Fernanda Arellano preguntarte ¿existe alguna preocupación en cuanto a esta sequía de goles que ha tenido el equipo? Si bien pues se gana en la tonda de penales ha faltado este gol para el equipo y si me permites una segunda saber ¿qué aspectos crees tú o consideras que se tienen que mejorar todavía más? Gracias No, obvio sabemos que bueno que el gol se nos está dando pero bueno estamos trabajando para eso uno siempre siempre entrena entrena para ganar pero bueno ahora se nos dio por penales que también es una victoria importante y bueno mañana vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para tratar de convertir y que se rompa esa racha La verdad que impresionante porque ver como nos acompañan tanto como en México cuando jugamos allá o cuando estamos acá toda la gente el otro día quedé sorprendido porque había mucha gente y también después fueron al hotel impresionante uno siempre está contento porque recibe el apoyo de los fanáticos y eso es muy importante para el equipo No, agradecerles agradecerles siempre porque a pesar de que las cosas cuando no van bien siempre están con nosotros ahora que estamos en este torneo que para nosotros es muy importante están al lado nuestro y agradecerles por todo por todo No, decirles que nosotros siempre damos lo mejor uno siempre busca ganar y mañana es un gran partido contra un gran rival que vamos a tratar de dar lo mejor Y para la última pregunta del Zoom tenemos a Orlando Castelán una vez más adelante Orlando Gracias Bruno ¿Qué tan confiados están ustedes con ese triunfo que tuvieron aunque haya sido en penales pero ese triunfo que tanto buscaban en lo anímico ¿Qué tanto les da esa fuerza para el partido de mañana? Como he dicho que la victoria siempre es importante uno siempre le gusta ganar y este triunfo nos dio un impulso para seguir levantando el equipo nos dio ánimo yo el grupo lo veo trabajar bien y nada las cosas a veces no se dan pero bueno esta vez se dio y nosotros estamos trabajando para el partido de mañana y dar lo mejor y tratar de sacar un triunfo porque eso es lo que nosotros queremos buscar muchas gracias y con eso queremos concluir la conferencia de prensa de hoy muchas gracias Bruno y suerte en el partido de mañana muchas gracias thank you everybody for joining we'd like to conclude today's press conference with Santos Laguna thank you very much and you can continue the coverage of Leaks Cup tomorrow one day face off against FC Cincinnati at 7.30 pm Eastern time thank you